Defender y proteger la vida de todos los salvadoreños es el objetivo principal del presidente de la república, Nayib Bukele, luego de ordenar al gabinete de seguridad una ofensiva contra los remanentes de pandillas, así lo informó en redes sociales Casa Presidencial. Aunque estamos ganando decisivamente la guerra contra pandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras para evitar cualquier intento de reagrupación como estaba ocurriendo en Nueva Concepción, Chalatenango. Esta ofensiva a nivel nacional consiste en el despliegue masivo de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, realizando las siguientes acciones, controles vehiculares para garantizar que ningún delincuente salga de la zona y que los conductores porten sus documentos en regla, operativos de intervención en las comunidades, registros preventivos y verificación de documentación para evitar el hurto de viviendas. A esta orden del mandatario reaccionó en redes sociales el titular de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, exhortando que la guerra contra pandillas terminará hasta sacar de circulación a todos los terroristas. Tenemos el firme compromiso de erradicar por completo el cáncer de las pandillas de nuestra sociedad y bajo el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele, seguiremos implementando todas las medidas necesarias para conseguirlo. La guerra contra pandillas terminará hasta desarticular y sacar de las calles al último remanente de estos grupos terroristas. Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, publicó, Estamos claros que las pandillas, aunque han sido debilitadas considerablemente, no renuncian a su naturaleza criminal y que solo estaremos seguros en El Salvador cuando a todos los hayamos puestos en manos de la justicia. Vamos tras de ellos, señor presidente Nayib Bukele. Mientras que el director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, escribió, Seguimos desplegando a nivel nacional a nuestros efectivos policiales hasta dejar todo el país libre de terroristas. No nos detendremos en esta guerra contra pandillas. La ofensiva contra pandilleros salió al paso tras implementar la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción, y descubrir un intento de reagrupación por parte de la clica Fulton Locos Albatruchos de la MS-13, de la cual sus cabecillas fueron capturados. Y tras la instrucción del presidente Nayib Bukele, varios controles vehiculares se instalaron en las principales carreteras del país como parte de la ofensiva contra los criminales. Y con estas acciones se consolida la estrategia de seguridad. Así amaneció la comunidad Las Margaritas de Sollapanco. No es un control vehicular cualquiera. Aquí se busca personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, el remanente de las pandillas que el gobierno neutralizará para ponerle fin a estas estructuras. La población respalda esta nueva acción del Ejecutivo para liberar de una vez por todas a barrios, colonias y comunidades de la delincuencia generada en los gobiernos de Arena y el FMLN. Pues a mí me parece muy bien, porque la verdad es que eso ayuda para que los que todavía andan ahí accediendo a hacer el mal, puedan ser capturados. Como ciudadanos nos sentimos más seguros y estamos de acuerdo a lo que ellos están haciendo para el bien de cada uno de nosotros. Bastante bien las normas que están tomando para la seguridad de todos y que estén pendientes de todo lo que sucede. Esta ofensiva se ejecuta a nivel nacional entre miles de agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Sollapango fue uno de los lugares intervenidos. También hay presencia policial en el Boulevard Constitución, Comunidad 22 de Abril, La Campanera, Colonia La Coruña y Diagonal Universitaria. No se encuentra el interior de la cierra. Se encuentra la Fuerza Armada. Yo no me lipsticko. φο Nawias. No. Mostraje porеюсь, Dios está headed en la capa de una mariledonina. Y con parte aire Caroline ya está oído. El área de la calculations. Él está ocurriendo para las elecciones. Pues bien, el equipo 풍lo de la M de B determina, porque no hay bandera, y spit bollas de la relocación, Una verdad y la mezcla que puede serECH conidar las bajas. ni cerebras,